Chile para pozole, como hacer su rico y delicioso chile para pozole uno mismo, pues así de fácil, solamente tiene que tostar el chilito aquí en el comal, ya sea chile chiltepin, chile de árbol, que es el que más pica. Aquí estoy tostando el chile de árbol, miren, yo voy a usar chilito de árbol, el comal está muy bajito, a fuego lento, para que el chile no se nos queme y se dore bonito. Una vez doradito, lo vamos a moler en la licuadora, bien molidito, miren. El chilito ya está bien tostado, miren, vamos a molerlo. Aquí está el chile adentro en el vaso, vamos a molerlo. Ahí está, ya quedó bien molidito, lo vamos a sacar de aquí. Y ponerlo aquí. Miren, ahí está nuestro chile. Aquí ya pusimos todo el chilito, miren. Y así hago yo mi chile para pozole, me gusta molerlo yo, ya que el que venden en las tiendas a veces es más pintura que nada. O sea, pinta el pozole, pero no pica. Entonces, este chile a mí me encanta. Miren, con poquito chile le pueden echar poquito a su pozole. Y con poquito es suficiente, ya que el chilito pues es chile de árbol. Pero usted puede tostar el chile de su preferencia. Uno que no pique tanto como el chile serranito, el chile guajillo, lo puede tostar bien y molerlo. Ese tampoco pica, el chile costeño tampoco pica. Miren, y este es chile de árbol. O sea, este sí es muy picante. Este con poquito, ya es suficiente. Y pues eso era todo por hoy. Se me cuidan y que tengan linda tarde. Gracias.